si yo lo de vacaciones no sabe de la aplicación sigo grabando bueno vamos a ver lo más que no tengo para grabar la pantalla pero bueno y nada que onda otro año nuevo esto lo estoy grabando el 7 del 2 del 2021 las 3 y 47 pm para ser específico vengo a comentarles un poco de lo que viene a ser mi aburrida vida la verdad pero bueno estas son imágenes de el día sábado que tuve que hacer la graduación del colegio el día en que dije si prometo a la patria que prometo no me acuerdo pero bueno tenemos la segunda foto donde podemos ver a las autoridades por así decirlo del instituto que más comentar solo pude conocer creo que a la persona en medio y a la persona que está en el micrófono hablando profesora guadalupe si esta viendo este video un gusto conocerla también a la persona en medio que nunca le pude conocer su nombre pero igualmente un gusto bueno acá en la segunda foto podemos ver a todos sentados el señor de camisa roja pues bueno que no era nadie aburrido o sea no era como un catedrático que le dice a vos bueno chicos estábamos acá reunidos hoy me entiendes no era una catequesis estaba entretenida la situación bueno acá podemos ver en la tercera foto a un man sentado que está viendo por enfrente que que si podemos ver bien pues bueno todos estaban con sus mascarillas como tiene que ser anti covid en el mundo hay que ser anti covid porque ya estuvo en la vida hay que ser anti covid no llegó la última persona creo que llamaba junior junior si miras este video no te conocí nada pero no te acabo buena persona no es que acá estaba hablando de la constitución creo yo vas a ver la verdad yo solo escuchaba que bueno vamos a leer esto bueno se ve bien épica y eso tardaba como 5 a 10 minutos no se porque tardaba mucho la verdad era un buen rato era buen testamento la verdad pero igualmente vamos pero te estas grabando esto todavía 3 minutos pero nos vamos por la siguiente foto en la que estamos parados todos creo que ahí igualmente en el que borramos creo o no se osea ahora vamos en retardo supuestamente cuando entras vos a algo lo primero que es ponerle todo en las manos del señor pero nada bueno después en la primera foto donde sale salgo yo pues queriendo agarrar la bandera es que le estaba preguntando como agarrar la bandera porque la verdad pues nunca había hecho eso y el remate estaba en la esquina entonces no no sabía nada de lo que estaba pasando pero yo le preguntaba cada cosa que tenia que hacer porque va perdido no lo siguiente son dos para que sigan los ay huevón bueno después de comer un mango bueno si un mango se puede elegir continuamos ya estabamos pues agarrando la bandera cada uno seguimos a la otra foto y te ve como desenfocada la verdad pero podemos entender que ya estamos haciendo los juramentos habian dos juramentos nosotros cuando dijeron si prometo y despues de la persona ok no se que de la voluntad no se que no se que de honor no se que de no se que ahi nosotros soltamos la bandera de locos pero despues agarramos la bandera de nuevo y ya pero yo creo que ya terminaba eso pero no todos creíamos que ya habia terminado nada seguia bueno seguimos con la otra foto que esta esta buena esta foto aqui esta todo el grupo la verdad no se ve la persona de atras pero en la anterior foto si se ve esta yo creo que si es el segundo la segunda cosa que le digo porque la verdad ni yo ni idea pero ahi salgo viendo a la camara como tiene que ser bueno seguimos con la esta foto es bonita la puse en mi instagram que no la voy a poner porque no soy instagramer seguimos con la foto donde me estan entregando la carpeta la verdad porque no me dieron el certificado porque? no me dieron el certificado porque yo días antes habia ido con mi ma a traer el certificado porque nos decían que ya podiamos ir a traerlo pero nos habia que nos estaban dando el certificado pero igualmente yo fui lo bueno que tenia una carpeta entonces solo agarre eso y despues pues bueno despues me la quitaron porque claramente era una carpeta vacia que iba a ser yo con espero nada a ver vamos a ver aca otra foto de la de como me estan entregando el supuesto certificado ahi pues me esta poniendo la el chugrute ese no se como se llama ya lo voy a llamar cordón la verdad porque no se que para el lado creo que izquierdo que es donde te dicen a vos que ya esta graduado osea en el derecho te dicen que no y cuando te lo ponen en el izquierdo entonces ahi me lo cambiaron de lado gracias ahi aca pues creo yo la siguiente foto donde estaban pues diciendo palabras para el grupo creo la verdad para nosotros y despues seguia que que nos habian dado el certificado y todas las demás despues aca aparezco yo aca me dijo que agarrara la carpeta donde yo dije vamonos pero esto tiene el logre tambien había puesto al revés la carpeta y me estaba diciendo la señora a la que le preguntaba todo lo que tenia que hacer mi hija lo tenia al revés pero nada despues lo arreglamos bueno aca estamos ya en esta foto donde aparecemos pues bueno no todo el grupo un poco xd pero bueno se comprende aqui estabamos mas juntos que bueno pero habia covid nada aca pues nos dieron los honores para tirar los churutes estos los de arriba despues nos cayo todo xd momento xd y yo creo que solamente esas fotos son creo que hasta aca quedo el video espero pues que nada que xd y pues vamos a la siguiente gracias por ver y un gusto a la gente que estuvo conmigo en el anterior año seria pues como compañeros la verdad que es buena gente ninguno que diga uy uy entende todos eran perrones entonces nada nos vemos hasta la proxima chicos chao chao chau chau m